Con el doctor Daniel Sosa Fontela hablamos de medicina ortomolecular. Sí, bueno, la medicina ortomolecular está considerada hoy como la medicina del futuro, en el cual, ¿en qué se pasa o en qué se fundamenta? Se fundamenta en que nos enfermamos, desde que el organismo se enferma a partir de la falta o déficit de nutrientes. Entonces, esta medicina aporta a la ciencia o aporta a lo que se sabe hoy sobre la medicina a que las personas tengamos un envejecimiento saludable. ¿Cómo trata las enfermedades? ¿Cómo trata el deterioro de este tipo de medicina? Fundamentalmente aportando lo que al organismo le falta. Por eso es que el organismo se enferma o se deteriora. Aporta aminoácidos, aporta vitaminas, aporta minerales, aporta oligoelementos. Entonces, lo que hacemos fundamentalmente es que tengamos un envejecimiento saludable sin todo lo que hoy vemos en la actualidad en la sociedad como patologías crónicas, hipertensión, diabetes y fundamentalmente el sobrepeso. Hoy se relaciona mucho la medicina ortomolecular con el descenso de peso. ¿Y con la juventud es así? Es así. ¿Por qué? Porque hoy la medicina ortomolecular busca, digamos, la revitalización del organismo, fundamentalmente con que el paciente se sienta mucho mejor, con que el paciente vuelva a tener la energía que había perdido a causa de un déficit alimentario o de una mala alimentación. Doctor, usted es correntino, está radicado en la capital federal, pero viene periódicamente. Es así. Yo soy nacido acá en Corrientes. Estoy en Buenos Aires ya hace aproximadamente 14 años. Hice toda mi formación, digamos, de posgrado en Buenos Aires. Y estoy viniendo una vez por mes a Corrientes a traer este tipo de medicina para que la sociedad, la comunidad acá en Corrientes empiece de pronto a conocer un poco más. Entonces, una vez por mes estoy acá y veo a los pacientes que quieren ingresar a este programa integral de descenso de peso, que es fundamentalmente lo que es la medicina ortomolecular. Y una vez por mes damos unas charlas acá en el Club de Regata para que la sociedad conozca más sobre esto.